Ahora si tengo yo un querer, que me conviene mucho Ahora si verá un porqué, ahora si Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza Oye papito me dice, que quiere comerte papá hoy Para empezar relación Yo quiero que tú me hagas, esa sopita sabrosa Como tú sabes mi prieta, que a tu papito le gusta Camina y prende el fogón 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 Con bastante pollo, hazme un sopón Camina y prende el fogón Que ayer vino de Santiago, Juan Carón, Juan Carón Camina y prende el fogón Escucha el guirito que traigo yo Camina y prende el fogón ¡Juega bien! ¡Esto es para gozar! Camina y prende el fogón 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 Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Mi prietica dime que sabroso Camina y prende el fogón Llegó noche buena y gogo Camina y prende el fogón 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 Gracias por ver el video.